En el estadio Las Delices se conoció al primer clasificado a las semifinales del clausura 2016. Este es el cuadro de Santa Tecla, quien venció acá en su municipio con marcador de 4x0 a Pasaquina Fútbol Club. Escuchamos declaraciones de los protagonistas. Sí, pues gracias a Dios se me dio ahí la oportunidad de marcar un gol. Creo que es el trabajo que venimos haciendo todos. Y igual esto lo disfrutamos todos y ahora nada más, como te digo, toca recuperarse y pensar en Dragón o Firpo, que sabemos que también será un rival bastante difícil. Ellos dicen que esta es una cancha mala, pero allá es una cancha muy mala y sacamos un resultado muy positivo, una cancha muy pequeña y fea. Y lo que tuvimos que hacer allá es garra y aquí sabíamos que se da para jugar, se presta para jugar y gracias a Dios jugamos muy bien y anotamos 4 goles. Sí, nosotros vamos paso a paso. Nosotros no pensamos en ser campeones. Nosotros vamos partido a partido y el examen nuestro viene ahora el miércoles. Tenemos que estar preparados para jugar ese partido y jugarlo de la manera que lo jugaron. La verdad que a mí me pone muy contento porque ellos cuando juegan bien y juegan juntos y luchan todos por la pelota, se ve un equipo que tiene muchas ganas y tiene mucho futuro de llegar a lograr grandes cosas. Sí, yo creo que es satisfecho. Yo creo que se hace buen partido siempre. Cabe recordar que Santa Tegla tiene muy buenos jugadores que saben jugar mucho la pelota, que siempre es el caso de Mayen. Mayen juega, toca uno o dos toques, pisa el área y bueno, creo que eso lo ayuda mucho. Y bueno, como te dije, reemplatear todo este plantel, ver qué jugadores se quedan, ver qué jugadores que pueden rendir al Pasaquina y ver algunos refuerzos porque plantel muy corto que tengo y buscar la solución para Pasaquina. Y bueno, ojalá que esto sigamos haciendo este proyecto y podemos llegar más lejos que en esta liguña que jugamos dos partidos. El profesor Osvaldo Escudero sacó un balance positivo de su equipo y también cuidó algunas piezas, ya que el próximo reban en semifinales. Será una dura visita al oriente del país, ya sea por Club Deportivo Dragón o Luis Ángel Firpo. Desde el Atlético Las Delices, con imágenes de Carlos Santamaría, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.